¡Este lugar es súper! ¡Luis! ¿Dónde estás? ¿Tú eres... Emma? Acompáñame. ¡Ven, Ricky! Ya llegaron tus amigas. Chicas, genial. Trajeron todo. Sí, espero que pagues por todo esto, Luis. Será solo con mi amistad eterna. ¿Esto va a funcionar, Luis? Claro, Lenny, por supuesto. ¿Este es Lenny? Que ya no se conocían. Ah, Lenny, las chicas, chicas, Lenny, mi hermano es el segundo. ¿Y cuántos hermanos tienes? Cuatro, pero es solo uno el que tiene un vivero. Y solo uno te contrataría para arreglar un sistema de riego. Oye, haces un buen negocio, Lenny. Todo el sistema estará completamente automatizado y mucho mejor que esos viejos aspersores que tienes. Bien, creo que ustedes dos tienen mucho de qué hablar, así que ya nos vamos. Bien. Elliot, ¿dónde estás? Aquí me escondería para siempre. Buena idea. Ven, Elliot, te llevaré a tu práctica de surf. Oye, un momento, ¿dijiste surf? Sí, Byron le está enseñando. Y le va muy bien. Es genial, pero... ¿no estás olvidando algo? Relájate. Sí. No voy a entrar al agua. Y él tampoco. Las primeras clases son en la arena. No hay peligro de mojarse. Qué asco. Emma, la limpieza de la playa está comenzando. ¿Vas a ir? Lo olvidé. Espera. ¿Podrías hacerme un gran favor? Hola, Elliot. ¿Cuidarías a Elliot? Sí, ya. No, ni hablar. Olvídate de eso. Por favor. Lo siento, no me gustan los niños. Uno, dos... Llévalo contigo. Debe practicar. Uno, dos, arriba. ¿No quieres ir a limpiar la playa, Ricky? No, gracias. Eso está muy bien. Bien, todo arreglado. Muchas gracias, Ricky. Emma, no me hago responsable de lo que le pueda suceder a tu hermano Elliot. Confío en ti. ¿Sabías que voy a ser surfista profesional? Nadie dijo que tenía que hablarte. Mira, te lo voy a demostrar. Elliot, deja de paparronear. Elliot, ven aquí. Es en serio. Te dejaré solo. Auxilio. Que alguien ayude. Auxilio. Auxilio. Que alguien ayude. Auxilio. ¡Auxilio! ¿Tú hiciste eso? Joby, cállate. La próxima vez, ponte la correa en la pierna. ¡Auxilio! ¡Hola, Elliot! ¿Qué es eso? ¿Cómo hiciste eso? De repente, llegó esa ola enorme. Pensé que me llevaría hasta Nueva Zelanda. Y ahí estaba ella. Y me salvó. Espera. ¿Viste a Ricky en el agua? Sí. Ella es increíble. ¿De veras? ¿Por qué? Porque es la nadadora más rápida que he visto. Le ganaría a cualquiera. Hasta un delfín. ¿Un delfín? Elliot, ¿qué fue lo que viste? Lo que yo quiero saber es, ¿qué estabas haciendo en el agua? Oh. Bien. Yo... Yo abro. Ricky. ¿A dónde fuiste? Me salvaste y desapareciste. ¿Cómo hiciste eso? Con tu bela respiración. ¿Qué? ¿Bromeas? Eres buenísima. No, eres asombrosa. No, eres increíble. Hazme un favor. Lo que sea. Déjame pasar. Adelante. Ricky está aquí. Adelante, heroína. Estamos en deuda contigo. Gracias, Ricky. Les conté cómo me salvaste, Ricky. Oh, yo no diría tanto como eso. Además de valiente modesta. Es la nadadora más rápida del mundo. Él exagera. Tonterías. Lo que hiciste fue realmente magnífico. Ricky. ¿Puedo hablar contigo? ¿En privado? ¿Qué? ¿Te metiste al agua y ahora dices qué? Dijiste que lo cuidara y eso hice. Era tu trabajo. La próxima vez deja que otros limpien el mundo y cuídalo tú misma. Descuida. Lo haré. Él... Ya sabes. ¿Vio algo? Aparte de mi cola. Relájate, Elliot. No sospecha nada. Entonces, ¿por qué anda diciendo que nada es más rápido que un delfín? Está exagerando. Tuve cuidado. No dejé que viera nada. No soy estúpida, Emma. No quise decir eso. Es que descubrir que somos sirenas lo afectaría mucho. Sí, creo que eso afectaría a cualquiera. No lo entiendes. Nunca hemos tenido secretos. Y esto les parecerá una gran mentira. Nunca lo soportarán. Qué extraño. Los que crecen en familias perfectas tienen ese problema. No soportan nada. Querida Ricky, tú eres mi heroína. Entiendo que fue un riesgo calculado, Ricky. Pero... ¡Wow! No podemos convertirnos en sirenas delante de todos. Elliot está sano y salvo. No hay drama. Terminen con eso. Ten cuidado la próxima vez. Siempre lo tengo, mamá. Mi tarea de geografía. Ricky estaba casi terminada. Me llevó horas. Nos la dieron ayer y dices que ella casi está terminada. Casi estaba terminada. Ahora tendré que empezar de cero. No lo hagas. La arruinarás. Bien, espera. ¿Ves? No hay que estresarse. No hay que estresarse. ¿Qué? Ups. Ups. Fue un accidente. Aguarden, intentaré arreglarlo devolviéndole las moléculas de agua. Ups. Cleo. Aún estamos aprendiendo a usar nuestros poderes, Em. Entonces tendremos que mejorar. Rápido. Sí, adelante. Hola. Ricky, esto es para ti. Elliot, eres muy tierno. ¿Verdad que es tierno, Ricky? Sí, sí, es genial. Gracias. ¿Quieres probar mi nuevo juego de patinetas? Le encantaría. Lástima que... Tengo que ir a alguna parte ahora mismo. Lo siento, nos vemos. Espera. También te compré esto. Oh, bombones. Gracias. Son los mejores que encontré. Gasté todos mis ahorros. Espero que te gusten los rellenos, si no puedo cambiarlos. No, no, me encantan los rellenos, gracias. Elliot, ¿podemos hablar en privado? Claro. No te vayas. Elliot, ¿qué está pasando entre Ricky y tú? No te preocupes. Nuestro amor no perjudicará la amistad de ustedes. Ven, siéntate. Elliot, Ricky no es como las compañeritas de la escuela. No es tu clase de chica. Ella es mayor y más madura, creo. Algunos hombres nos gustan las maduras. ¿Hay algo que quieran decirme? Bien. No. ¿Y cuándo nos convertimos en niñeras? Elliot, ¿podrías...? Dos jugos dietéticos, una malteada de mango y un helado de banana. ¿Y... le gustaron los bombones a tu madre? Es todo un caballero. Vino con su alcancía y gastó hasta el último centavo. Es una chica especial. Sí que lo es. Tenemos que hablar. Quieto. Espera aquí. Elliot es demasiado dulce. Está enamorado de ti. Sí, dulce como un limón. ¿Tú lo sabías? Bueno... No exactamente. Ricky, no lo lastimes. Ni se te ocurra pedirme que le siga la corriente. No pienso hacerlo. Al menos puedes ser gentil. Es un buen chico. Están perturbadas. ¿Por qué todo lo suyo tiene que ser tan perfecto? Ricky es su primer amor. ¿No recuerdas cuando eras pequeña? No, y además esto es solo... ¿Por qué le salvé la vida? ¿Cómo sacarle la espina de la pata a un perro? Lo haces con delicadeza, ¿no? No. Lo hago rápido y espero que no me muerda. Muy bien. De acuerdo, no me gusta tener noviecito. No es tu noviecito. Tiene 11 años. Bueno, pero realmente no me gusta agradarle a todo el mundo. ¿Qué si te gusta? Bien. Díganme qué hago para que me deje en paz. Y lo haré. No se me ocurre nada. Ni a mí. ¿Por qué me lo preguntan a mí? Bueno, pensamos que te habrán rechazado muchas veces y sabes que métodos funcionan. Ja, ja, ja. Necesito el sistema de riego, Luis. Sí, ya casi lo tengo. Bien, cada día a las cinco, cada una de las tres secciones será regada a intervalos de un minuto. ¿Eso no es mucho? No, no. Permite la absorción y no desperdicia agua. El ciclo se repetirá 20 veces. Así está mejor. Mis plantas no tendrán sed. Eso jamás. Luis, consejo masculino, por favor. Ah, sí. Los chicos quieren saber qué esperar. Te dije. Sin sentirse unos perdedores. Te dije. ¿Y el enamoramiento se pasa solo? No que yo sepa. Oye, Luis. El tiempo es oro. Está bien. Ya nos íbamos. Hola, Ricky. Ah, Elliot, qué sorpresa. Te compré algo. Mira, Elliot, no más regalas, ¿entendido? Entendido. Quizás podríamos ir al cine. No, gracias. Tú eligen la película. Oye, sé que estás enamorado de mí, pero no me interesa. ¿Sabes que voy a ser un surfista profesional? Elliot, escucha. No me gusta ser novia de nadie. Yo soy así, una solitaria. Y si yo también soy solitario, así seríamos dos solitarios juntos. Mira, aunque fueras cuatro años mayor, medio metro más alto y mucho menos chico bueno, no me interesarías. En el mundo real no significa no, así que adiós. Yo soy solitario. sea solitario. María 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 Renan representations de la vida junge호�os. Hola, chicas, ¿qué hay? Elliot está perdido. Él ya volverá, cálmense. No puedo, Ricky. Buscamos en todas partes y no está. Él nunca se va sin avisar. ¿Le dijiste a tus padres? Aún no, en lo que serían. Es como si hubiera huido. ¿Sabes? Anoche estaba muy raro. No estaba feliz como siempre. ¿Qué? No, no, seguro que no es nada. ¿Ricky? De acuerdo. Le dije que no me interesaba. Pero lo hice con tacto. Está bien. Le dije que aunque fuera mayor, más alto y menos... Creo que dije chico bueno. Igual no me interesaría y que se fuera y me dejara en paz. Ricky. Es solo un niño. Me molestaba. Solamente le gustas. Elliot no cometió ningún crimen. Tenemos que encontrarlo antes de que mis padres lo sepan. Y si le pasa algo a Elliot, será tu culpa. ¿Por qué tan triste? Elliot. Déjame adivinar. Trataste de dejarlo con clase y quedó herido de muerte. Está perdido, Luis. Esto es en serio. ¿Lo has visto en alguna parte? No, desde que salí del invernadero. Trata de pensar como un niño. Eso no es tan fácil. Si fueras un niño, ¿dónde te esconderías? ¿Dónde nunca me encontrarán? Eso es. ¿Qué? ¿Está bien? La misteriosa. Elliot. Elliot. Sé que estás aquí. ¿Qué? Por favor, ven. Lo siento. Ya casi es hora de cerrar. Dijiste que podrías esconderte aquí para siempre. Dime, ¿estás bien? ¿Estás bien? Estoy bien. Déjame solo. Escucha, Elliot. Lamento todo lo que dije ayer. Lo que pasa es... que desde pequeña no le agrado a la gente. Pero cuando sí les agrado, no es tan fácil. Me hace sentir como acorralada. Y no sé manejar eso. Lo siento, Elliot. ¿Puedes tratar de entender? ¿Al menos podríamos ser solo amigos? ¿Quién lo diría? ¿Funciona? Creo que la entrada es por aquí. Hola. El sistema de riego se activa a las cinco. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Tú qué? Está bien. Ya voy para allá. ¿Emma? ¡Eliot, rápido, corre! ¿Por qué corremos? Por aquí. Si esta es la sección dos... ¿Qué pasa, Ricky? ¿Por qué corremos? ¿Qué dijo Luis? ¿Cada cuánto se regaba cada sección? ¿Me preguntas a mí? No lo sé. Creo que un minuto. Lo siento, Elliot. ¡Corre! 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 Creo que es por aquí. ¡Oh, no! ¡Lenny! ¡Lenny, estás ahí! No entiendo. ¿Qué pasa? ¿Algo nos sigue? No pueden salir. ¿Qué? Que no pueden salir. Instale esto ayer. Tienes el rojo automático y rompible. Tendremos que quedarnos aquí. ¡Eliot! Sí, ya lo encontré. Pero esto podría ponerse feo. En 20 segundos se activarán los aspersores. Y nos mojamos. ¿Qué hay con eso? ¡Cleo! ¿Esta es una lagartija? ¿Dónde? ¡Em! ¡Em! ¡Eliot! ¡Eliot! Le dije a Lenny que era incompible. ¿Me demandará? ¿Fuiste tú? ¿Tú los encerraste? No es mi culpa. A la hora de cerrarse, cierra. Es... Es... Pero que le voy a romperse y tendré que arreglarlo. Ustedes son raras. Dime, ¿huías del agua? Sí. Es, eh... Mi rimel a base de agua. Cuando se moja, se corre todo. Las chicas son raras. Elliot, nunca más vuelvas a escaparte. Está bien. Y no le cuentes a mamá y papá. Ni soñar. Y no tengas novia hasta que seas grande. Muy bien. Y no te pases. No ordinary girl. I'm from the deep, the wonder world. Let her see. I've got the power if I just believe.